Con los siguientes, esto será con más jóvenes, con más jóvenes, vamos a por ejemplo los que le siguen. Los jóvenes siguientes, Serios Territorial 2, final para los dorsales, 128, 129, 130 y 131. A los serios que os gustan que han salvado, ¿verdad que sí? Ya lo decía yo. No soy tan joven con los que acaban de bailar, pero vamos, venga, 3, 2, 1, ¡samba! No soy tan joven con los que acaban de bailar, pero vamos, venga, 3, 2, 1, ¡samba! No soy tan joven con los que acaban de bailar, pero vamos, venga, 3, 2, 1, ¡samba! No soy tan joven con los que acaban de bailar, pero vamos, venga, 3, 2, 1, ¡samba! Vum, da bien. ¡Oh! ¡Saciendo el fuego! ¡Saciendo el fuego! ¡Corto de retraso! ¡Visto! ¡Sopa! ¡Especa el baile! ¡Como Tomas la baila de hoy aquí! ¡En este segundo relojío! ¡Date Castillo! ¡Segundo ritmo! ¡Segundo baile! ¡Que sueña! ¡Yay! ¡Cho cho cho! ¡Como Tomas la baila de hoy! ¡Lala, lala, 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 ¡La, la, 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 la! Y este es el Cha-Cha-Cha. Se llevaron también los ú Ziegas, bailando el Cha-Cha-Cha. Y solo los que la pleno, un solo baile, vamos a respirar. Vamos a ver el aire. Somos jóvenes. Un espíritu corromitos Nos vamos a hidratar Y vamos a por el último baile, el último ritmo Y se llama Jai 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!